Mira, la verdad, con el simple hecho de venir a Monterrey, soy muy feliz. La verdad, es mi tierra y pues ya no radico aquí, pero yo venir a Monterrey y sentir el contacto con la gente, con la afición reje, que tú sabes que es la mejor del mundo, la verdad, me hace muy feliz. Más que nada, luchar a nada de mi hermano, de Vasco Junior, de los delincuentes, de Rico Rodríguez, que tiene también una gran trayectoria. Pues la verdad, disfruté mucho esta lucha. Creo que el público salió feliz, contento, del desempeño de los seis. Corazón de Barrio y Apolo Estrada y Flammer, que la verdad viene empujando mucho. Es una niña regia que la verdad está dando mucho de que hablar y es una muy buena luchadora. Obviamente, los seis somos excelentes luchadores y ahí están los recetados. Mira, la verdad, creo yo que ahorita está un auge muy fuerte dentro del ramo femenil. Hay muchísimas luchadoras, así como hay muy buenas, hay muy malas. Hay luchadoras que ya son de papel, que sencillamente ya no es como antes, no aguantan tanto. Pero hay luchadoras que sí, que sí traen las ganas y que traen las ganas de salir adelante y que en cada batalla te dejan corazón y alma. Y la verdad, yo creo que sí van a salir buenos elementos. Aquí en Monterrey, contadas, si acaso dos, tres, les faltan mucho a varias. Y te podría decir, no hombres, pero no quiero herir susceptibilidades. Y pues yo creo que sí, viene un gran auge dentro de la rama femenil. Yo ya tengo 26 años luchando. Yo creo que ya estamos pensando también en el retiro, porque la verdad no quiero... Estoy muy lastimada, pero tampoco quiero estar eternizada aquí. O sea, ya mi momento, ya fue mi momento. Me mantuve mucho tiempo, creo que todavía me mantengo. Estoy en la mejor empresa de lucha libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y donde estamos, la verdad, los mejores amazonos. Hay muchísimas. Está Dalis, está Marcela, está, no sé, nazi. Hay luchadoras que vienen empujando muy fuerte, como Metallica. Está Princesa Sufei, que tú sabes que también es una excelente luchadora. Y pues yo creo que sí, sí, hay muchísimas. Pero te digo, como hay muy buenas, hay muy malas. Así es, la verdad. Yo siempre lo he dicho, soy una mujer muy bendecida. Y estuve con luchadoras muy, muy aguerridas, como Lola González, Marta Villalobos. Mi respeto es para ella. Le aprendí muchísimo. Rosy Moreno, también muy excelente luchadora, que me dio muchos consejos. Está Labriosa, Vicky Carranza. Mi mamá, que empecé yo aquí con ella. La Diabólica, La Bruja. Infinidad. Luego ya, bueno, también Lady Apache de ellas. Y ya, ahora sí que como mi camada. Y luego ya después, ahorita, las nuevas. Entonces, yo creo que sí, ya son 26 años. Bendito Dios, la verdad, gloria a Dios. Estoy muy agradecida con Dios porque sigo vigente. Y más que nada que estoy completa, estoy entera. Pero también hay que darle paso a las nuevas generaciones. Pues no creo que difícil. Yo creo que aquí lo único difícil fue la pérdida de nuestro patrón, el señor Alonso. Eso fue muy difícil, nada más, por lo que siempre fue con nosotros. Pero ahorita, con la Sociedad Sofía, está excelente. También ahorita con el señor Chavo Lutero, pues está todo bien. Hay muchas especulaciones y la gente habla sin saber. Pero todos estamos muy bien en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Obviamente, ahorita, a lo mejor la gente piensa que el Consejo está mal. No, al contrario, vienen cosas muy padres. Pues no puedo decir, pero vienen cosas muy padres, cosas nuevas, innovaciones, etc. Esa es una empresa muy sólida. Esa es la mejor empresa de Latinoamericanos a nivel mundial, creo yo, de lucha libre. Tú sabes, y no porque yo esté en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ahí sí se lucha. ¡Gracias!